Historias de canciones populares paraguayas, escritas por Mario Rubén Álvarez. Dereza con Ame, el encanto de una mirada. Cuentan que una vez el poeta Teodoro S. Mongelós, nacido en 1914, fallecido en 1966, tropezó con Emiliano R. Fernández en un almacén. Habrá sido alrededor de 1940. Ya el hipacariense había escrito Dereza con Ame con música del maestro Julián Alarcón. Le espetó con aire de superioridad a modo de saludo Emiliano al que llegaba. Mi hijo, escuché que escribiste una poesía a la sombra de los ojos. Estás equivocado porque son las pestañas las que dan sombra a los ojos. Me sorprende, Emiliano. ¿Cómo es posible que se te escape lo que quiero decir? No digo que los ojos den sombra. Lo único que hice fue recurrir al lenguaje poético. Le contestó el otro, muy dueño de su oficio de artesano de la palabra. Está bien, por lo visto conoces tu trabajo, concluyó entonces el que le había tanteado, así entre comillas, a su colega. Juntos compartieron unas copas y lo ocurrido quedó para la anécdota. Tiempo después, ambos se enfrentarían a raíz de un poema publicado por Teodoro y respondido por Emiliano durante el gobierno del general Eugenio Morínigo. Derezaquaname fue escrito después de la finalización de la guerra contra Bolivia, en la segunda mitad de la década del 30, para Mirna Veneroso. Teodoro le había conocido en la compañía de teatro de Julio Correa, de la que ambos formaron parte. El bate quedó encantado con sus ojos. Ella estaba en la flor de la edad con sus 22 años y su belleza deslumbrante. Él miró mis ojos y después ya me trajo la poesía, relató la actriz. Monge Loss, para expresar su admiración, buscó una metáfora que tradujera sus pensamientos. Derezaquaname. No es la sombra literal, sino la mirada. Si bien Mirna asegura que entre ellas no hubo nada, salvo un cariño fraterno, Teodoro deja entrever que él estaba prendado de ella. Por eso habría dicho, refiriéndose a los ojos de la destinataria de la obra, Bebo y mente a Getuseba. Mencionó una parte apuntando al todo. Es claro también que Teodoro aspiraba a vivir en la cercanía de esa mirada que le cautivó. Al decir que deseaba descansar tanto vivo como muerto en su proximidad, expresaba una intención más que circunstancial. Si bien en vida Mirna no pudo cumplir los deseos de su hermano, así le llama, porque sus pasos tomaron rumbos diferentes, tras la repatriación de los restos de Teodoro ese monge Loss, ella convirtió en realidad aquel pedido. A la sombra de su mirada, que se extiende a la memoria, el poeta descansa por fin en paz en su amada Ipacaray. Dereza kwanajaname. ¡Gracias! 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 Las voces de la memoria, historias de canciones populares paraguayas, escritas por Mario Rubén Álvarez. Voz de Arguello Duo, edición y montaje Andrés Sotelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!